¡Hola a todos! Espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo donde haremos el cámara test de nada más y nada menos que el Motorola G7 Play. Este es uno de los equipos, bueno de hecho es el equipo más barato de la gama G7 de este año de Motorola, con un valor en pesos mexicanos de $4,500 pesos. También dejaré por aquí los dólares para quien quiera saber, pero recuerden que es un aproximado porque incluyen impuestos que pueden variar de país a país. Y este, en este caso, este equipo no solamente es el G7 Play normal, no. Tenemos el G7 Play edición especial que solamente está disponible en México por el momento. Próximamente llegará a más países de Latinoamérica y posiblemente alrededor del mundo, pero pues realmente los cambios no son tantos, al menos no en el aspecto de la cámara. Las grandes diferencias entre un G7 Play normal y una edición especial es que aquí tenemos 4 GB de memoria RAM en lugar de 3 y 64 de almacenamiento interno en lugar de 32. De ahí en fuera tenemos mismo procesador Snapdragon 632 con 3000 mAh de batería y las cámaras pues tenemos dos. Tenemos una en la parte trasera con 13 megapíxeles y una de 8 megapíxeles en la parte frontal. De ahí en fuera los cambios, como dije, no son tantos, así que tomen eso en cuenta, pero el precio 4,500 pesos por este equipo, 4 de RAM, 64 de almacenamiento interno y una cámara bastante interesante que ya verán a continuación. Creo que vale bastante la pena considerarlo, más para este 10 de mayo que ya viene y se acerca. Así como si te interesa conocer las cámaras de este equipo, quédate en este video y comenzamos. Así es el Motorola Moto G7 Play. Es el equipo, como ya dije, más barato de la gama de este año. 4,500 pesos, pero creo y sin temor a equivocarme les puedo decir que la cámara no decepciona en absoluto. Tenemos una cámara, como dije, trasera solamente una de 13 megapíxeles y tenemos un flash también solitario de un color pues frío. Y en la parte frontal tenemos una cámara de selfies de 8 megapíxeles, pero también tenemos un flash LED en la cámara frontal. No saben lo mucho, bueno, si ya tienen tiempo viendo mis videos, sabrán lo mucho que adoro tener un flash físico frontal. El flash digital que está en pantalla no está mal si lo saben implementar, pero no hay nada como la certeza de tener una luz que sabes que te va a iluminar la fotografía y no nada más como que a medias o de una manera no tan pareja en toda tu fotografía. Así que en este caso lo tenemos y es una gran, gran ventaja, incluso en comparación con sus hermanos mayores, el G7 Power, el G7 Normal e incluso el G7 Plus. Ahora, tenemos que sacar del camino ciertas cositas con los equipos de Motorola que me repito cada vez que hago un video de estos. Primero que nada es el uso del HDR. Van a ver fotografías de día de modo automático con HDR automático donde el trabajo que hace Motorola con este software es impresionante. Créanme que vale mucho, mucho la pena el resultado que tienes de estas fotografías. Hay equipos un poco más caros que no tienen este tipo de resultados, así que vale la pena comentarlo. Así que pues, una vez quitado esto del camino, vamos a ver las fotografías de día. Vamos a empezar ya. Aquí podemos ver que la representación de colores es un poco saturada. Tenemos colores saturados, pero sin embargo está bastante apegado a la realidad. El enfoque es bastante bueno. Bueno, a pesar de ser el equipo más económico, 13 megapíxeles da un detalle bastante interesante. Pueden ver que hay tomas bastante contrastadas en cuanto a iluminación, donde el HDR mantiene los cielos bien iluminados. Incluso las zonas con sombra se ven, pues, bastante aceptables. Sí, no nos podemos evitar encontrarnos con zonas sobreexpuestas porque es algo normal. Recuerden que en toda la gama media tendremos zonas sobreexpuestas, pero es bueno saber que no siempre es el caso. Tener fotos de día, con plena luz del sol, bien iluminadas, no es ningún, ningún problema para este equipo. Totalmente recomendado en este aspecto. Que sí, a veces le cuesta un poco tener esa parte de la rapidez de enfocar y de exponer la fotografía. Así que si tienes mucho movimiento en tu fotografía, a pesar de ser de día, tendrás posiblemente resultados un poco movidos. No pasa siempre nuevamente, pero es algo también a tener en cuenta si vas a fotografiar algo que se mueve bastante rápido como mascotas o niños corriendo, etc. Pero, a lo que a mí concierne, honestamente yo te diría que esta cámara es de un equipo que vale, pues, unos mil, dos mil pesos más de lo que este equipo cuesta. Porque se defiende de semejante manera. Ahora, de día, en interiores, como dije, ya se empieza a notar esta parte económica del equipo. No tenemos la misma nitidez, no tenemos la misma rapidez de enfoque. Pero bueno, al menos podemos hacer uso de este equipo en plena luz del día, con buena iluminación, sin miedo a tener fotos que vayan a salir, pues, de una calidad bastante baja. Un punto a notar es el hecho de que esta cámara te ofrece colores tirando a los tonos cálidos. Como ustedes ya saben, prefiero que tenga tonos un poco más neutros o tirando un poquito cálidos. Así que en este aspecto no me molesta a mí, pero tal vez si eres una persona que le gustan los colores más saturados, un poco más fríos, tendrás que hacer algún trabajo en postproducción o editando las fotografías. Pero creo que tal cual salen de la cámara, están muy, muy bien. Como dije, puedes hacer la prueba y yo ya lo he hecho. He publicado algunas fotografías en redes sociales de este teléfono y muchos preguntan de qué teléfono es. Porque usualmente traigo teléfonos como, por ejemplo, el P30, tenemos el Y9 2019 y muchos creen que son de esos teléfonos las fotografías. Y no, se sorprenden al saber que es un Motorola por el resultado tan bueno que, obviamente, no es el mejor. Si te pones ya a hacer zoom en la fotografía, vas a ver los pixeles y vas a ver mucho, mucho detalle que da a entender que es un equipo de gama media. Pero, pues, recuerden que las redes sociales siempre comprimen las fotografías, así que los resultados de la cámara en redes sociales se ven muy bien. No se tienen que preocupar absolutamente para nada. Pues, bueno, vamos a pasar a hablar de las selfies. Tenemos una cámara de 8 megapíxeles que, honestamente, esta es una de las partes donde tiene que hacer ciertos recortes. Sí, tenemos HDR automático, pero el sensor ya no es tan potente ni tan certero con el enfoque ni con la nitidez. Los problemitas que les comentaba al principio, que si tienes objetos que se mueven muy rápido, pueden salir movidos. En la cámara frontal es aún más probable que eso salga movido. Ahora, en cuanto a buena iluminación, las fotos salen con colores, yo diría que calcados de la cámara principal. Y eso es algo que no se ve muy seguido, ya que usualmente, cuando cambias de la cámara principal a la cámara frontal, ya se ve una pérdida de calidad en cuanto a colores, en cuanto a nitidez, en cuanto a ruido en la imagen. Y me gusta mucho que no es el caso, al menos no de día. Tenemos buenos colores, tenemos buena nitidez, en buena iluminación, obviamente cabe aclarar. Sí tenemos zonas sobreexpuestas, pero tampoco son la gran cosa, no es algo que realmente me preocupe. Que claro, obviamente si entramos a interiores, aunque sea de día, pero en interiores con una luz un poquito más tenue, de luz de día, pero más tenue, ya empezarás a ver que la nitidez ya le falla, el enfoque ya no es tan certero, etc. Pero pues digamos que es de esperarse de este equipo que no sea una cámara pues de gama alta. Ahora ya que estamos aquí hablando de día, vamos a hablar un poquito de el modo retrato. En este caso el modo retrato no tomé muchas fotos aún, porque lo sigo probando, pero puedo decir que el recorte es bastante bueno y los resultados son muy muy similares a lo que pudimos tener en el Moto G7 Power. Así que por eso no quise tomar tantas fotos de modo retrato porque es prácticamente los mismos resultados. Si quieres ver más fotos de modo retrato te dejo aquí el link del cámara test del Moto G7 Power para que veas esas cámaras y esos resultados son muy buenos. El recorte es bastante bueno. Ya muchas generaciones han pasado desde que Motorola implementó el modo retrato y se ve que han mejorado una cantidad inimaginable de mejoras que han hecho en este modo retrato. Ahora, tengo una pequeña pega con este equipo en particular con el modo retrato. Y bueno, realmente no los culpo porque pues cumple con lo que es. Si es un modo retrato tienes que tener una cara presente en la fotografía para que este modo se pueda activar. Si tú quieres tomar una foto, no sé, a una cámara, tú quieres tomar una foto a un animal o a un objeto que quieras hacer ese efecto bokeh o ese efecto retrato con otro objeto que no sea un humano o una cara, definitivamente no te va a reconocer el objeto y no se va a activar el modo retrato. Así que solamente funciona para caras, para humanos y nada más. Tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Así que no se vayan con la finta, solamente funciona para personas. ¿Ok? Bueno. Ahora pasemos a hablar del video. Y esta es una de las cosas que más me gusta. ¿Por qué? Aquí en el canal y hace muy pocos videos hemos visto equipos de otras empresas que cuestan un poco más caros. Prácticamente mil, mil setecientos pesos más que este equipo. Y en el apartado de video nos merman bastante la experiencia. ¿Y a qué me refiero? Este equipo con cuatro mil quinientos pesos te puede dar video en mil ochenta P a treinta cuadros por segundo. Mil ochenta P a sesenta cuadros por segundo e incluso cuatro K a treinta cuadros por segundo. Pero los resultados son los que a mí me importan y son los que a mí me gustan mucho. El enfoque en particular. Tenemos un enfoque, yo digo, uno de los más rápidos en el mercado. En este equipo, digamos que económico. Pero bueno, yo soy una persona más de hechos. Así que mejor vamos a ver los resultados. Si ustedes vean por sí mismos a lo que yo me refiero. Y así mismo también déjenme en los comentarios que les parecieron estos ejemplos. Vamos a verlos. Bueno, iniciamos con la prueba de video de día. Estoy grabando mil ochenta P a treinta cuadros por segundo. Este equipo no cuenta con estabilización óptica. Pero tenemos estabilización digital. Así que esto puede ayudar. Obviamente ya saben que yo todos los videos los grabo a una sola mano para las pruebas. Para que ustedes puedan ver la estabilización, el audio, la calidad de video. Y ahorita vamos a hacer una prueba de enfoque rápidamente. Aquí, a lo que estoy viendo, el enfoque es rápido. No hay ningún problema con esto. Pero lo que sí estoy notando es que los colores están un poco sobreexpuestos y sobresaturados. Un poco, no mucho. Entonces me preocupa. Ya saben que los equipos de Motorola usualmente con 4K y demás tienden a sobresaturar más los colores. Entonces es lo único que me está preocupando ahorita. Pero vamos a ver qué tal. Bueno, pues este es el video a 60 cuadros por segundo. Para que ustedes lo vean y lo noten. Yo creo que por cuestiones de este video voy a subir el archivo en 60 cuadros por segundo. Para que noten si es que hay alguna diferencia. En audio. Más que nada en estabilización y en cuadros por segundo. Vamos a hacer la prueba de enfoque. Ahí está. Aquí siento que el movimiento es un poco más natural. Y el enfoque, como pueden ver, es muy, muy bueno. Súper rápido. Ahí está. Enfoca de volada. Y recuerden que este es el equipo más barato de la gama G7. Así que tomen eso en cuenta con los resultados que están viendo. Última prueba. 4K, 30 cuadros por segundo. Para que vean la calidad. A ver si no me sale mucha sombra. Si algo tengo que reconocer es que, bueno, ya saben que en esta generación de Moto G7 me he quejado mucho de que las pantallas no son tan fáciles de ver a luz de día. Pero ese no es el caso. Honestamente me sorprendió mucho que estoy viendo perfectamente lo que estoy viendo en la pantalla. Sin necesidad de estar en el brillo más alto. Así que, creo que este panel salió bueno. A comparación de todos los que me han tocado de la gama G7. Creo que ese salió muy, muy bien. Pero, obviamente, en algún lado tenemos que hacer recortes. Y este es el caso. Es en la cámara frontal. Ya que, pues, no tenemos grabación a más que 1080, 30 cuadros por segundo. No tenemos 60 cuadros. Y no tenemos 4K. Pero, como dije, se tienen que hacer ciertos recortes para alcanzar este precio de $4,500. Y ustedes me dirán si vale la pena o no. Yo creo que, honestamente, sí. Este equipo vale totalmente la pena por este precio. Ya que, como saben, hay otros equipos un poquito más caros. Que no te ofrecen 4K. Y no te ofrecen 60 cuadros por segundo. Entre otros modos. Bueno, pues ya regresamos de ver estos videos grabados con el Moto G7 Play. Y vamos a pasar ya directamente a los ejemplos de noche. Y aquí es donde, digamos, que la magia se pierde. ¿Por qué? Tenemos unas imágenes que sí, también tenemos uso de HDR automático. Pero ya podemos notar que son más palpables las zonas sobreexpuestas. Cuando no se tiene la iluminación correcta. ¿Qué recomiendo yo para este caso? Que te tomes un segundito, dos segunditos. Y antes de tomar la fotografía, enfoques o le picas a la pantalla. Para poder bajar la exposición de la fotografía. Y así evites tener zonas sobreexpuestas, digamos que de manera automática. Ya te aseguras que tu foto va a salir un poco más oscura, sí. Pero pues tendrás unos colores más balanceados. Y una iluminación más balanceada a lo largo y ancho de tu fotografía. Que pues obviamente si sale un poquito más oscura. No te preocupes, la vas a poder retocar en algún programa de edición de fotografía. Sin ningún problema. Si perdemos detalle, si perdemos ya la nitidez. Como dije es más fácil que salgan zonas sobreexpuestas. Ya tenemos un poco de ruido. Aunque debo de hacer notar que el ruido que estoy viendo aquí en estas fotografías. No es tan dramático como me lo imaginé que lo sería. Porque en estos equipos de precio un poquito más comedido. Yo esperaría tener fotos mucho más elodosas. O mucho más granulosas por el ruido que está dejando entrar al ascensor. Y mi sorpresa fue que no es así. Tenemos fotos bastante bien sostenidas por el ascensor sin meter tanto ruido. Y eso honestamente es de aplaudirse. Así tenemos que tener más cuidado. Y tenemos que tener una mano un poco más firme. Para poder tener estas fotografías que no salgan movidas. Porque como ya lo dije al principio. Si de día no tienes cuidado. Y hay mucho movimiento en tu sensor o en tu cámara. Podrás tener lugares con poca nitidez o simplemente borrosos. De noche esto se multiplica. Así que ten una mano un poquito más firme. Dale su tiempo. Va a tardar un poquito más en tomar la fotografía. Pero tendrás muy buenos resultados. Y perdonen si escuchan los perros ahí atrás. Pero ¿qué puedo hacer? Y bueno pues pasando a la cámara frontal de este equipo. Te puedo asegurar de que no debes tener miedo para utilizarla. No tendrás grandes sacrificios que hacer. Si los colores ya no van a ser los mismos. Usualmente en algunos casos se van a ver un poco más deslavados. O más sin saturación. Pero aún así tendrás colores tirando a tonos cálidos. Y como dije no es siempre. El detalle sigue estando aunque ya se ven como que más suavizadas las fotografías. Por tratar de mantener la nitidez. Pero bueno son estos resultados los que nos podemos encontrar. Y la gran gran salvación que ya comenté hace un momento. Es pues el flash físico LED frontal. Que hace la experiencia de uso mil mil veces mejor. Podemos ver que la foto está iluminada. Sin importar el hecho de que no tengamos ninguna luz. Y estemos prácticamente a oscuras totalmente. Así que en ese aspecto. Mis respetos. Prefiero tener ese tipo de flash LED al frente de mi teléfono. Para salvar estas fotografías. A un flash digital. Que puede incluso perjudicar. Al ruido. Y a la nitidez de mi fotografía. Por último ya tenemos que pasar a hablar del video de anoche. Y en este caso. Sin duda prefiero que mejor ustedes vean los resultados. Y ahorita regresamos para que me den su opinión. Bueno pues empezamos este test. De video. 1080p 30 cuadros por segundo. De el Moto G7. Play edición especial. Así que lo que estoy viendo ya de ahorita. De antemano. Es que la estabilización está bastante bien. A pesar de ser digital. No tenemos estabilización óptica. La digital hace un muy buen trabajo. Si obviamente ya estoy viendo aquí grano en la pantalla. Y mucho tono como magenta, rojizo, rosa. Por lo mismo de la pérdida de calidad. Pero en general. Está bastante bien. Como ya es costumbre. Podemos encender la antorcha. O el LED. Para poder tener un mejor video. Un mejor enfoque. En pues. Situaciones de poca luz como esta. Ahora. 1080p. 60 cuadros por segundo. Ya no se ve tan estabilizado. Al menos aquí en la pantalla. Pero me gusta que. Mantenemos como que el mismo. Enfoque y calidad. Noto un poquito más presente el ruido ya. O sea. Se ve en las esquinas. Principalmente. Por aquí. Por donde está mi dedo. Acá. Y acá. Pero de ahí en fuera. Se mantiene. Muy muy respetable. Nuevamente. Linterna. Disponible. Estoy viendo que por ejemplo. En este. Formato de video. Los colores ya no se ven tan sobreexpuestos. Porque cuando encendí la lámpara. A 30 cuadros por segundo. Como que se quemó. Un poco de la parte de la planta. Aquí ya no. Por último. Tenemos 4K. Y miren. Que algo que me gusta mucho. Es de que usualmente. Cuando grababa 4K. Y 60 cuadros por segundo. De 1080p. Usualmente. Se obscurecía mucho la imagen. Y me gusta ver que. Este no es el caso. Si se ven los colores. Mucho más saturados. Como de día. Como de costumbre. Pero. Se mantiene muy. Muy muy respetable. El resultado. Vean eso. También aquí tenemos. Esta parte de la sobreexposición. Un poquito. La comparación de 60 cuadros por segundo. Pero bueno. De ahí en fuera. Tenemos un video. Muy muy salvable. Y muy respetable. Me agrada. Me agrada. Bastante. Y ahora es la prueba. De la cámara frontal. 1080p. 30 cuadros por segundo. Es la máxima resolución posible. Y pues obviamente. Se entiende. Porque es un dispositivo de entrada. Es un dispositivo bastante económico. Pero no por eso. Nos vamos a dejar sin video de noche. Tenemos nuestra linterna. Aquí está. Y miren. El cambio. O sea. Estoy totalmente. En la oscuridad. En la sombra del árbol. Y vean. O sea. Se ve súper bien. Se salva increíblemente. Cualquier tipo de video. Así que estás en el antro. En un concierto. En algún restaurante. Con tu familia. Y está medio oscuro. Puede ser este tipo de videos. Si es un poco incómoda la luz. Obviamente. Pero prefieres eso. O tener un video. Donde no te veas. Piénsenlo. Esta sin duda. Es una de las funciones. Que más adoro. En un equipo de estos. Así que bueno. Pues esos fueron los resultados. De video de noche. De el Moto G7 Play. Edición especial. Creo que están bastante aceptables. Y bastante respetables. Si. Ya tenemos más ruido. Ya tenemos un poquito más de lodo. Ahí en la imagen. Pero aún así. Tenemos la lámpara. Tenemos el LED. Podemos utilizar el LED. Tanto para el video principal. Como para el video con la cámara frontal. Esas ventajas. Honestamente. Me encantan. Me encanta tener esa posibilidad. De hacer estos videos. Que más daría. Por tener esas ventajas. En los equipos más caros. Como el Moto G7 Play. Plus. Sería el equipo perfecto para mí. Pero bueno. Hay que hacer sacrificios. Hay que hacer recortes. Y en este caso. Yo no lo veo como un recorte. Honestamente. Porque a mí me gusta. Tal vez a ti no. Pero bueno. En gusto se rompe en géneros. Y pues bueno. Pues aquí se acaba. Este video. Del cámara test. Del Moto G7 Play. Edición especial. Recuerden. 4 mil 500 pesos. Disponible. En Telcel. Disponible. En la tienda. En línea de Motorola. Vayan. Chéquenlo. Cómpréselo a su mamá. Ya viene el 10 de mayo. Es una muy muy buena opción. Un equipo bastante rentable. Bastante responsivo. Y muy fácil de utilizar. Porque tenemos Android puro prácticamente. Y créanme que en el apartado fotográfico. No tendrán en ninguna queja. Así que bueno. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Déjenme en sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. 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 Gracias.